Vos también lo que sabés, yo me manía en la gancho Ya estás grabando, Bati, eh Dedicámelá, pará Quedó por la visada Así es, guacho, yo te pico A ver, Bruno Pará, pará que va a dar vueltas, por ejemplo Esta Esta, pará, esta que es para toda la gente de España que está mirando, ¿no? Para toda la gente de España, para aquí Para qué Para allá, para arriba, Richard Para arriba, Richard ¡Gracias! ¡Gracias!